Muy, pero muy buenos días, querida familia, querida familia de la fe. Qué bueno que en este domingo el Señor nos permite, nos permite, a pesar de esta pandemia, de esta fase que estamos teniendo aquí en Orlingan, poder juntarnos. Quizás, como hoy escuchaba, quizás no es el mejor medio, este no es la mejor manera, pero son los tiempos que el Señor ha permitido, son los tiempos que el Señor ha querido que así sea. Entonces, qué bueno es que podemos estar juntos. Quería saludar también en esta mañana, aquí son siendo las 11 de la mañana en Orlingan, quería saludar a todos aquellos que se conectan por primera vez con nosotros. Estamos aquí en la Iglesia Cristiana Bíblica de Orlingan y a través de nuestras redes sociales como el Facebook o YouTube, vos podés conectarte también con nosotros. También quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a todos aquellos que en esta semana o están cursando, están pasando enfermedades o están pasando momentos difíciles, queremos decirte que no estás solo, queremos contarte que queremos acompañarte como Iglesia y a través de los momentos de oración, los tiempos que hemos tenido esta semana, pudimos recordar a aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles, pero que gracias a Dios, gracias a Dios, están saliendo adelante. Quería dejarte algunos saludos o animarte a aquellos que están viendo por el Facebook, por el YouTube, que puedas dejarnos tu saludo, que bueno que podés estar. Dice aquí, antes que se me vayan los saludos, dice Leo de Escobar. Leo Escobar dice, buen día, familia, bendiciones. También Anita, dice, o Diosug, dice, buenos días, mi amada Iglesia. Saludos, Anita, Dios les bendiga muchísimo. Patricia Figueroa también, nos está viendo, dejamos saludos, Pato. Siguen escribiendo, dice, buen día, Luisa y Gustavo, saluda de la Iglesia. Bueno, estamos como cada domingo, para que vos estás conectándote por primera vez, comenzamos una serie nueva. Este domingo pasado arrancó sobre temas hermosísimos que vamos a tocar, sobre lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y siempre la palabra que es viva, que es eficaz, llega a nuestras vidas y nos transforma. Por eso, qué bueno que tenés la oportunidad, qué bueno que nos podemos permitir hoy estar aquí. Quizás tenés la oportunidad de decir, bueno, voy a ir a comprar, voy a hacer aquello, voy a empezar a cocinar. Pero mirá, dejame animarte, dejame adelantarte a que te permitas este tiempo para vos. Que te permitas este tiempo para escuchar del Señor, para poder ser alentado, para poder ser motivado. Y a través de la palabra de Dios, también ser transformado. Queremos animarte, yo desde este lado, desde todo el grupo de producción, estamos acá todos juntos ya para seguir con nuestro programa. Tenemos hoy, para que te prepares, tenemos nuestro camino a Damasco. Se me frenó así un segundo el título, iba a decir otro, pero no. Tenemos nuestro camino a Damasco, como cada quince días lo hacemos, a través de una entrevista a una persona de nuestra iglesia, quizás a alguien que vos conoces, que cuenta cómo Cristo ha transformado su corazón. También tenemos, como siempre, el estudio de la palabra de Dios, que estamos haciendo cada domingo nuestra nueva serie, también, que va a ser de mucha bendición. Por eso, no te la pierdas. Seguien algunos saluditos más, solamente ya, después les voy a pasar a otros tiempos. Lucas Piñeiro dice, buenos días a todos. Hola Lucas, Dios te bendiga mucho. Bárbara Guardia también lo está viendo. Uy, mirá, César Sartori lo está viendo. Bueno, César querido, este es un saludo para vos. Estás en nuestras oraciones, te acompañamos en este momento, y lo hicimos en la semana, y gracias a Dios, sé que estás un poquito mejor, así me han contado. Así que bueno, seguimos animándote a que no aflojes, que la sigas peleando, como me dijiste. Y bueno, te abrazamos en el Señor. Así que nada, Débora también, también le mandamos un fuerte abrazo a Debbie, y la esposa de César también, que ha sido una semana seguramente muy difícil y muy dura, pero el Señor los ha acompañado como lo hace con nosotros. Te quería también animar y decirte a que no te pierdas los días martes a las 20, nuestro encuentro semanal también donde enseñamos los fundamentos, los fundamentos de la iglesia, esta serie que también cada joven de la iglesia, cada hermano puede estar compartiendo brevemente todos los martes a las 8. Entonces también te invitamos. Y también los jueves a las 20 horas, también tenemos lo que llamamos la escuela bíblica, donde vos podés aprender de la palabra de Dios. Dice Adriana Guardia, buenos días familia, el Señor los bendiga. ¿Cómo estamos con tiempo? ¿Estamos bien? Sí, dice que sí, acá en la producción, acá en el fondo, la gente que está colaborando con Multimedia, le dejamos los saludos. Ahí están, recién vi Mario Luis Romero, dice lo está viendo, saludos, Andrés, Laura. Bueno, la gente se está conectando, queremos que te quedes aquí con nosotros, queremos que disfrutes lo que va a venir, que puedas salir desafiado. Así que bueno, sin más, sin más ya preámbulo, nos vamos a que puedas conocer y estar en este tiempo que se llama Camino a Damasco. Así es, gracias Miguel. Estamos aquí para este tiempo especial, que lo llamamos Camino a Damasco. Y hoy tenemos una entrevista especial también, como todas, ¿no? Pero bueno, la conocí desde muy chiquita, hablábamos antes de hacer la entrevista, y ahora ya es una señorita, una joven, ¿sí? Cómo ha crecido y cómo ha pasado el tiempo y qué viejo nos hace esto, ¿no? Nos recordábamos con Miguel, mejor lo chiquito que la conocíamos, cuando la conocimos, y verla ahora, ¿no? Cómo Dios ha obrado y trabajado en su vida. Así que te voy a pedir que te puedas presentar, que nos digas tu nombre, tu edad si querés, no hay ningún problema, dónde trabajás, dónde vivís, con quién vivís, y bueno, presentate así la gente te conoce. Bueno, mi nombre es Sol, tengo 21 años, estudio en el profesorado de inglés, trabajo en un colegio también dando clases. Como dijo Beto, hace mucho tiempo estoy acá en la iglesia, así que eso, eso sería. Muy bien, buenísimo. Gracias Sol por venir, gracias por tener este tiempo con nosotros. Y a todos les preguntamos, porque Camino a Damasco siempre hace alusión al encuentro del apóstol Pablo con Jesús, ¿no? Entonces queremos preguntarle cómo fue tu encuentro con Jesús. Y lo que pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y cómo fue tu vida después de haber conocido a Cristo? Ok, bueno, en mi caso, mi familia está compuesta por mi mamá y yo, no tengo hermanos. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy chica, así que un tiempo después de que ellos dos se separen, mi mamá llegó a esta iglesia. Ella ya conocía al Señor de antes, de joven. Y, bueno, en mi caso, nací, crecí en una familia cristiana, siempre fuimos a la iglesia, siempre en las actividades de niños, en la escuelita dominical, en las solitas felices, cuando fui joven también. Pero si hablamos de un encuentro personal con el Señor, yo diría que fue a los cinco años, más o menos, cinco años, era muy chica. No recuerdo así el año, la fecha, algo así muy específico, no. Pero sí el momento que, me acuerdo, estaba en mi casa y estaba con mi mamá en el balcón de mi casa, era así como una tardecita. Y que ella, bueno, me mostró un libro, me dijo, Sol, quiero hablar con vos. Yo dije, uu, ¿qué hice? Y, bueno, me mostró un libro que no tenía palabras, tenía solo colores. Y lo abrió y me dijo, mirá, Sol, Dios vive en el cielo y Él es santo. Y sabés que hay un problema, tu corazón está negro por el pecado. Y el pecado es todo lo malo que vos hagas, mentir, desobedecer a tus papás. O sea, algo muy simple, lo entendí, entendí que mi corazón estaba negro por el pecado. Y entonces, mi mamá después me mostró el color rojo en ese libro y me dijo, ah, el color rojo, te quería contar que un día Cristo vino al mundo, Él murió en una cruz y su sangre puede limpiarte, puede limpiar tu corazón, puede limpiar tu pecado. Él ahora está vivo y lo único que tenés que hacer es pedirle que Él te limpie. Eso fue lo que entendí ese día, eso fue lo que le pedí al Señor que haga, que me limpie de mis pecados. Fue lo más básico a los cinco años, ese concepto me quedó. Y bueno, si hablamos de mi vida antes de recibir a Cristo, yo tenía cinco, así que... Claro, prácticamente nada. No me acuerdo, estaba en el jardín, me acuerdo, así que no... Te peleabas, en la vida de Sol era pelearse en el arenero, por la maca, esas cosas, ¿no? Compartir un chupetín, eso era lo más malo que hice. Sí, 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 era algo así mi vida, pecaminosa, pero no. Y después de ahí en adelante, desde los cinco años hasta ahora, sí, siempre, como mencionaba antes, en mi casa la palabra de Dios me rodeaba, mi mamá siempre me compartía versículos, siempre habían canciones cristianas, y durante toda mi infancia, sí mi mamá sembró mucho en cuanto a mi vida espiritual, pero después cuando crecí un poco más en la adolescencia, a los 12, 13 años, bueno, pasé por una situación difícil, mi mamá no tenía trabajo, estaba operada, era un momento así muy crítico para las dos en cuanto a lo económico, y diría que en ese momento tomé conciencia de que el que proveía para lo que nosotras necesitábamos era Dios, y que ya no iba a ser el Dios de mi mamá, el Dios de la escuelita dominical, de la iglesia, de los domingos, sino que al crecer tenía que conocer a Dios personalmente, por mi cuenta, yo y Él. Así que fue un momento crítico, difícil, pero que me ayudó mucho a acercarme a Dios, y en ese momento también pude empezar a ser más responsable de leer la Biblia, de orar, de orar y poder abrirme con Dios, así que creo que de ahí en adelante me marcó más un compromiso con Dios. Ok, qué interesante, qué bueno que es poder escuchar el testimonio de Sol, porque vemos varias cosas, primero que el mensaje de salvación es simple, un niño de 4 o 5 años lo puede entender, en este caso lo presentó con colores, segundo, el trabajo de la mamá, de Patricia, de poder compartirle el mensaje, de poder inculcar versículos, meter en su corazón versículos, que él pueda aprender, que pueda estudiar juntos. Y lo que me llama la atención también, lo último que decís, que en un momento ella tuvo que, ok, ahora estoy viendo a Dios y experimentando de Dios en forma personal, porque siempre es como quedar atrás de tu mamá, ¿no? Sí. Y cómo fue tu vida, porque bueno, hubo un momento de crisis, como contaste, que fue difícil y ahí es donde vos pudiste conocer más de Dios y aferrarse a esa fe que a los 4 o 5 años lo conociste, y cómo fue tu vida después, o sea, cómo viviste la vida diaria con Dios, digamos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, con altibajo siempre, sí, lo que me ayudó mucho fue en ese momento, a los 12, 13, tomar como compromiso de conocer a Dios personalmente, después en toda la etapa de mi adolescencia, en la secundaria, también era eso de, bueno, Dios, mi mamá no me está viendo ahora, mi mamá no me va a ver cuando estoy en el colegio, cuando estoy con mis amigas, pero Dios sí, Dios sí me ve, entonces fue de a poco ir formando convicciones, fue, sí, teniendo algunas amigas que no me convenían, después decir, esto a Dios no le agrada, no lo voy a hacer más, y creciendo de a poquito en mi relación con Dios, también todos los veranos iba al campamento en Monte, y recuerdo que cuando tenía 14, 15 años, sí, decidí consagrar mi vida a Dios, mi futuro, todo lo que implica vivir para Dios, en ese momento lo pude entender, y sí, hasta ahora siempre tomada de su mano. Bueno, ¿y qué implica, porque trabajás, ¿no?, trabajás en la docencia, das clase de inglés, que no lo dijo, pero es clase de inglés, ¿y qué implicas trabajar en un lugar con Cristo? Bueno, en mi caso yo estoy trabajando en un colegio primario, es un colegio cristiano, así que a los nenes les habla mucho del evangelio, en los recreos, tienen devocionales, el ambiente es lindo, mis compañeros también son cristianos, los otros profesores, y sí, es también un desafío de poder orar por situaciones que pasan en el colegio, yo, es el primer año que estoy experimentando todo esto del colegio, y es nuevo, así que también era comprometerme a orar por los chicos, a orar por el trabajo, y bueno, así lo vivo, es una linda experiencia. Bueno, Sol, la verdad que es muy impactante tu testimonio, es muy lindo poder escuchar, de ver cómo Dios ha alcanzado su vida de una manera muy temprana, de los cinco años, ¿no?, y cómo ella desde los cinco años ha crecido en los caminos al Señor, y el Señor la ha guardado de una manera increíble, ¿no? Así que, gracias Sol, gracias por este tiempo de entrevista, la verdad que me alegra un montón verte tan grande, ¿no? Me bajonea un poco porque digo, ya estoy más viejo, pero es muy lindo ver cómo Sol ha crecido y lo que Dios hizo en su vida, y todo lo que va a hacer, ¿no?, todavía. Así que agradecemos a Dios por este tiempo y por poder tenerte aquí con nosotros. Muy bien, tenemos entonces un tiempo de alabanza ahora, te pedimos en tu casa, si querés alabar con nosotros, preparate para este tiempo, podés cantar ahí en tu casa y poder adorar a Dios a través de este tiempo de canto y de alabanza. Así que tenemos ahora el tiempo de alabanza.